hola hola amigos hoy estoy resumiendo el vídeo de la segunda parte de curiosidades de neitar así que este vídeo fue hecho gracias a julio gómez así que el guión del vídeo es el mismo así que comencemos 11 datos de neitar segunda parte número 1 ha pensado dejar de subir vídeos pero él lo hará hasta que él decida terminarlo número 2 su primer vídeo fue el 30 curiosidades de soy 101 cuando empezó como neitar y no como neitar game número 3 le gustan los videojuegos de modo historia y de suspenso como resident evil número 4 se creía que modificaba su voz pero en realidad es su voz normal pero a veces se le sale uno que otro gallo número 5 su canción favorita de disney es hombres en acción de la película de disney mulan no 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 número 6 él dice que se le hacen más fáciles hacer los vídeos de películas porque se tiene que descargar más cosas que necesita para los vídeos que en los vídeos de series número 7 actualmente tiene un millón de suscriptores en su canal número 8 la única vez que se podría decir que oímos su voz en persona es en el vídeo que subió e hizo con mainzeta ya va te pusiste los audífonos no ok perfecto no no es que tenemos que verificar que todo esté correcto así sea incluso en la entrevista me te voy a cortar esto que no sé por qué número 9 su nombre real es me y ahora sabemos más o menos porque el nombre de neitar número 10 su vídeo favorito es el del rey león número 11 subió más laborioso que ha hecho en toda su carrera es el de 30 curiosidades del mundo de raily y bueno esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado hasta luego tú y y y y Gracias por ver el video